Hola amigos de youtube, aquí estamos en un nuevo video de Mountain Blade Warband Forjando un imperio Hoy quise empezar de una forma distinta a lo normal Ya he conseguido un pequeño ejército y estoy asaltando un fuerte Para empezar ya a forjar nuestro ejército, que es de lo que se trata esta serie Forjar un imperio en nuestro continente de Calradia E intentar deshacernos del resto Tenemos 109 soldados en nuestro bando Sin incluirnos nosotros, somos 110 Y el enemigo son casi 200 hombres Nuestro equipo está formado por nórdicos y baegis Y algunos mercenarios Además de nosotros que somos tremendos arqueros Llevo tiempo sin practicar la arquería, pero ahí está Y hay otro, listo, perfecto Tenemos nórdicos y baegis Porque los baegis son tremendos arqueros, son rápidos, tienen buena armadura Y tienen una buena cantidad de flechas para atacar Y tenemos nórdicos, porque los nórdicos son perfectos para los asaltos Son la mejor unidad de asalto de todo el juego Tenemos un ejército bastante potente a la hora de atacar al fuerte Y lo importante, y lo importante Conquistar la entrada, si conquistamos la entrada del fuerte Ya el resto de la conquista es mucho más fácil Porque solamente contenerlos Atrás, poño Eso, ahí Otro Ahora, en guardanda Lo que son los escudos están mejorados El tema de atacar y, por ejemplo Veamos, pégale hacia un muro ¿Ven? Se contiene Pero las flechas son Más escurridizas, vamos a llamarlas así Ahorita pegarle a un soldado con un escudo en la derecha Pegarle desde la derecha es básicamente pegarle al escudo Los escudos tienen una gran utilidad Ya no hace falta solamente cubrirse Te cubren indirectamente Ahora si a mí me pegan un flechazo por la espalda Las flechas pegan el escudo No me pegan a mí A menos que dé justo en el talón O me dé en la cabeza Lo cual suele pasar muy, muy rara vez Después Tenemos jabalinas Tenemos nuestras flechas de toda la vida Fuck Muérete Muérete Que te mueras Yo también, coño Pina que son aisladillas Y tú me vas a venir a mí aquí ¿A qué? A fastidiar la partida Venga Muérete Eso Wow Que nos vienen todas las lanzadas por aquí Coño Venga Atrás Atrás Coño Coño que me matan Coño que me matan Coño que me matan Sal de ahí Miguel Sal de ahí Miguel Vamos Vamos No No huevo nada De flechas Tengo para hacerme No Una arquería Voy a montar una flechería Para venderlas Cantidad de flechas que hay aquí Wow Mejor me quito Mejor me quito Sube Sigue subiendo Ok Avanza Avanza Uno Por ejemplo Si yo quiero pegarlas aquí Vale Lo puedo demostrarlo Se me puso Se me alejo demasiado Vale Sube 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 Los fuertes están mejorados Tenemos un nuevo reino Que es el sultanato sarraní Ya os mostraré El mapa Ha cambiado también Lo han reestructurado Para añadirlos A los sarranís Y que tengan Un buen terreno Para ellos He puesto a los nórdicos Y a los mercenarios En primer lugar Primero porque no me importa Tanto perder mercenarios Son fáciles de reemplazar Y los nórdicos Son los principales Que tienen que ir en ataque Ya que son los que van a abrir La puerta Para uno atacar ¿Cuántos vamos? Hemos perdido 37 soldados Y hemos Capturado Hemos capturado Hemos vencido A casi La mayoría de ellos Ok Ok Esta es una buena posición Creo yo Si a eso Esa puntería Tan sabrosa Que tengo yo aquí Uy Pero le estoy dando A mis compañeros Que buenas tengo Vale Flechas Tenemos flechitas aquí Eso nos va a venir bien Vamos a ver Vamos a ver si encontramos Un sitio A ver si han dejado flechas Por ahí tiradas Al morirse Porque sin flechas No somos de gran utilidad Con tan poquita vida A ver Sube por aquí Un hacha Vale No hay muchos más Allá 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 Eso No joda Que es que nadie calcula mejor esto que yo Eso Desde aquí les estoy pegando Mierda Que me están disparando abajo Pasan las flechas Pero al ladito de la cara Y yo como que Que miedo Otra flecha Aquí Esta Gracias Y esta otra A ver si le pegamos a ese arquero de allá Desde atrás He tardado en subir el video Simplemente porque he estado Niveleando Niveleando con mi personaje El personaje del canal Que recordaréis Os comenté Que la serie se iba a actualizar A Warband Bueno Al actualizar la Warband Bueno Hay una serie de desventajas Como que Corre Corre por tu vida Coño Coño Ahí Ahí coño Ahí coño Ahí coño Ahí coño Que nos vienen Nos van a pegar Nos van a matar Nos van a matar Nos derrotaron Coño de su madre Bueno Vencimos a 212 Queda un poquito Nada más Para vencerlos Venga Por Dios Vamos 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 Tres horas Nada más El personaje está Chetito Vale Tenemos uno de los héroes Hermus Venga Ya ahí se hunde más gente A la mente Se refriega Por Dios ¿Cómo puede pasarnos esto A nosotros? Bueno A ver Coño Pero ¿Con esas 3 horas Que pasan eternamente? Es que claro Como llegó Hermus Nos escoño Todo el asedio Y le dio tiempo al otro Cago en la leche 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 No puedo acceder Estamos al comandante A ver Creo que perdí Demasiados hombres Como para poder Si Vale Vamos a ir allá 63 Nada más Somos Ya son como 70 80 Más o menos Que ahí están esos Están los de la reserva ¿Veis mi escudo? Un buen escudo Han añadido Escudos nuevos también Este es un escudo Sarraní Si no me equivoco Pero coño Está criminal Ahí Venga 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 Abran brechas Abran brechas 5 a 3 Eso no está muy bien Ahí Nosotros tenemos que ayudar Con nuestro barco Lo más posible Porque de cerca Ya sabemos que no peleamos bien De cerca sabemos Que no servimos para nada ¿Veis lo que os digo? Estoy vendiendo el flechazo a todos Pero todas las flechas Van para el escudo 80% de las veces La flecha pega en el escudo En vez de pegarle a ellos Venga Otro Lo bueno es que los escudos Con la flecha Se parten Rapidísimo Bueno Rapidísimo Si soy el único Que está pegando flechazos No pero Si ya vemos Tres o cuatro Metiendo flechas 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 Es más fácil Romperle los escudos A los contrincantes Vamos aquí Recogiendo flechitas Para seguir Lo peor Es que estamos En un castillo Nórdico Este castillo Bueno Que se está complicando Por eso Porque son nórdicos Contra nórdicos Tremendo unidad de asalto Contra una buena unidad de defensa Porque los nórdicos Tampoco es que Defenden mal 33 contra 28 Uff No Están ganando Están ganando Completamente Listo Listo ahí Perfecto Agarro más flechas No más Tarda Epa Epa Flechas Estaba viendo flechas Por aquí Eso Eso es 19 flechas No es mucho Vale 32 Eso está mucho mejor Que me voy A librar De este ladito Que de allí Es donde Respondean Así que Por si me libro De los que están Allá arriba En la atalaya Tenemos alguna posibilidad 28 28 Perfecto Vamos ganando Vamos ganando Au Ahí me dispararon Eso es que vienen Ahí los refuerzos Ya de una vez Ven lo que pasa Venga Yo aquí voy a empezar A curarme Porque es que Si no Vamos a estar aquí Media hora Peleando Y vamos a perder El castillo Atrás Mira son demasiados Para mí Demasiados Para mí Demasiados Para mí Atrás Venga Que te vayas Que te mueras Muérete Tampoco es que tengamos Una super armadura Me estoy curando Porque es que de pana Ya estoy harto De enfrentarme A ellos 7 8 Y 40 Vezes Conquistar El bendito Castillo ¿Cuántos quedan? 10 Y seguramente Dos lords Capturados Hemos perdido Una de tropas Mira que Es que nos quedan 22 hombres Por Dios Hacen contar Los que están heridos Porque hay 33 heridos Más los de la ronda Anterior Que no sé Cuántos serán Son demasiados 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 para contar Aquí ¿Cuántos quedan De ellos? 10 ¿No? 9 Bueno es que Los nórdicos No son muy buenos Arqueros Que se diga Así que Así que Por flecha No nos podemos preocupar Pero Kergitas Baegis Uff Cágate Lorito La arquería Ok Seguimos cayendo Seguimos cayendo Venga Siete Seis Cinco Cuatro No nos podemos preocupar No nos podemos preocupar Mira No nos podemos recuperar No nos podemos recuperar Tenemos un Jarl aquí, perfecto, ahora veréis que el juego está en español, sé que lo habréis notado hace rato, el juego está en español Y eso es una gran ventaja a la hora de verlo, porque antes todos eran Lord, 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 ahora según el reino en el que están tienen un título, más el nombre Los nórdicos son Jarls, los Baegirs son Noyans, a ver, no, Boyars, perdón, los Kerguitas son Noyan, los Rodoks y los Suadians son Condes Y los Sarranís, los nuevos, son Emires, a ver, sí, Emir, y cada uno tiene su rey, está el rey En casi todos es rey, excepto en el Sultanato, si no me acuerdo mal, y en el Kerguita, que los Kerguitas son Khan, Sanyar Khan Y en el Sultanato es el Sultán, Sultanato, Sultán, eh, Ecomológica Voy a capturar gente, veréis que tengo una de plata, no voy a capturar gente, me voy a afroger Tengo una de plata Estoy reuniendo aquí para conseguir más personas, pues se han encontrado a tres de ellos Vale, Geremus a nivel 6, tengo que ayudar a Geremus a nivelar Ah, sí, es lógico, ok Ok, reino de Axeloy en 1460, no, vamos a llamarlo Balagia Vale, vamos a ver Vamos a dejar aquí a nuestros soldados Nos quedamos con Geremus Concha, ahora que necesitamos tener aquí una guarnición Aquí hay ¿Cuántos hombres nos quedaron? 19 29 40 48 57 hombres Nos quedaron menos de la mitad de los hombres que teníamos al empezar, pero bueno ¿No? Poquito más, poquito más Dos hombres más de la mitad Bueno, algo es algo Nos tenemos el castillo y podemos empezar con el reino Vamos allá Salir Se guarda automático, perfecto Y tenemos a Geremus Para lo A ver, para nivelar a los personajes Estoy utilizando código Porque de pana que nivelarlos poquito a poco Lleva demasiado tiempo Y este juego Este juego no Para subirlo a un canal No hay que pegarse todo el tiempo que lleva Nivelarlo Hay que estar Una y otra Y otra vez Déjenme ver sus vestimentas de peregrino por ahora Gastón fuera, gracias Si queremos progresar rápido Y que esta serie avance bien Necesito usar los trucos de subir de nivel a los personajes Y subir de nivel a las tropas Y curarme Porque si no los asaltos van a ser muy, muy difíciles Porque en cuanto al personaje principal de que el capitán muere Básicamente la mitad de los soldados mueren semi-automático Aunque estés superando 4 a 1 a tu enemigo Pierdes la batalla Por lo que vamos a ver Un mensaje Un movimiento aquí Veis, es nivel 5 De aquí a que él llega a ser útil Va a pasar mucho tiempo Así que lo que hago es irle sumando experiencias Voy a subirlo a nivel 20 Yo estoy en nivel 26 Así que Nivel 20 le viene bien Ahí Subo un poquito más Eso Vale Inteligencia Lo subimos a nivel 20 Esto hasta nivel 16 No Shit Deshacer Esto a nivel 20 Esto a nivel 9 Nivel 9 Y esto a nivel 13 Ok Subo esto 4 puntos Tensado Tensado 4 puntos Cabalgar a nivel 3 Arquería montada a nivel 3 Y el resto se lo exigna lo suyo Cirugía Tratar heridas Y aquí Perfecto Vamos a subirle el arco Y el guerrero peregrino Lo voy a llamar a este Las armas a una mano Vale Ahí están Revolvemos al equipamiento Esto No importa Eso Informe Facciones Indiferente Indiferente Aunque estos deberían estar En peo con nosotros Pero bueno Mejor así Vamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para acá Entramos aquí Visitar taberna No sé por qué no se pusieron en peo Con nosotros Los Los nórdicos Pero Da igual Voy a reunir tropas mercenarias Aunque sea Para ponerlos En el castillo A defender Que si conseguimos Defender bien El castillo Y para que salgo yo aquí Normal Caballo Ya esto tengo Fuera Fuera de esto Bienes Esto Gracias Esto aquí No Estas botas están como muy débiles ¿No? Esta de aquí Esto Un buen sombrero Y arma Vamos a darle Un mandomino Un arco de guerra fuerte Ok Nuestro arco de guerra Nos lo quedamos Y vamos a ponernos Este de aquí 215 239 Vamos a ver Es que no consigo un arma Una mana Esta ya Vale Hablamos con este Equipamiento Vale Tenemos un casco serraní También hay armas nuevas Como podría ser lógico El mando de serraní Es El arco Creo que puedo usarlo Sí Un arco de guerra Mira Joder Tremendo arquito Nada como el nuestro Jeje Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Botas Y los guanteletes Los guanteletes son mucho más útiles que antes Los guanteletes recordemos Que en la versión original En los dos primeros capítulos Los vimos Y defendían Uno Dos de defensa extra Nada más Y bueno Costaban una pasta Los que defendían Dos, tres Ahora los guanteletes defienden Más acorde a su precio Tampoco defienden mucho más Más como la armadura 80, 70 No Defienden 7 8 5 Los mejores 9 10 Incluso Y tienen que ser Y son los más caros Y tienen que ser De escamas Hay nuevos diseños No nuevos diseños Tan feos que tenían antes Eh Que más Vamos a ver Que más tenemos por aquí Jeremus Hablamos con él Ok Vale Tenemos castillo Chalbek Buenición Mercenarios Entregar Sale del señor Nosotros Tenemos un sargento zodiano Aquí Un mariscal Vale No tengo mucho más Que poner en el cofre La verdad También podemos buscar esposas Eso es un buen detalle Ahorita Añadir Cuidando No puedo Hacer mucho aquí No sé si la escuchará Pero al fondo Está la película El libro de la vida Me encanta La verdad Es demasiado bonita Y la música Es genial Y si Puedes Ahorita Y si Puedes Ahorita Ahorita Puedes Ahorita 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 Claro Un equipo Fusilaje De arqueros Mi armadura Es buena Por lo que Lo consigo Contener a los 4 Me caen 700 flechas Y no Les parto yo el culo Vale Vamos a ver Que más conseguimos Porque tenemos aquí Reclutemos Dos reclutas Los nórdicos Son un fastidio Para reclutarlos Siempre te dan Uno Dos soldados A lo sumo Guarnición Vamos a quedarnos Los mercenarios Los nórdicos Es una aladilla Entrenarlos Treinta y nueve Veintinueve Treinta y seis Joder Esta guarnición Es de mierdísima Es Eso no es una guarnición Eso es una porquería Tenemos que reclutar Más Nórdicos Porque con más nórdicos Tenemos unas posibilidades Mayores En serio Si no me lo creo Unas posibilidades Mayores De sobrevivir Suadianos Nos vendrán bien Para la defensa Ritzi Si También estoy usando El truco De la transportación Bueno Aquí vale Talbert El problema Es que si nos empieza A declarar la guerra Eso es mentira Que vamos a estar De un lado a otro Moviéndolos legalmente Porque nos van a caer Entre los bandidos Y los Soldados enemigos Nos van a hacer Pura enseguida Intentando que el juego Avance lo más rápido posible Para no hacerlo aburrido Reclutando soldados Y entrenándolos Poco a poco Así que vamos a ver Suadianos Vamos a volverlos Escaramuzadores Ballesteros Y tiradores Y tiradores de primera Que así Son mucho más útiles Aquí los nórdicos Que se conviertan En campeones Esto va a llevar un rato Para convertirlos En campeones ¡Suscríbete! 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 Y veis que se lleva lento Convirtiéndolos así Con trucos Se lleva lento Convirtiéndolos en campeones Imaginaos ¿Cuántos capítulos Nos tardaríamos En convertirlos En normales De puro Puro recluta A campeona De la forma Legal Que es ir peleando Peleita en peleita Vale Ya creo que tenemos Suficientes nórdicos ¿Cuántos tenemos? 41 nórdicos No jodas Estoy listo Nórdicos Y tenemos unos cuantos Mercenarios Por lo que Bueno Más mercenarios No vendrán nunca mal Vamos a Warcheck Por ahí también Cambian los colores De las facciones Más hilda Más hilda Vente conmigo Vente conmigo Preciosa Ok Más mercenarios Viajero Nadie más por aquí Tus pecadas Tú fueras Armas Pico de guerra fuerte Es mi tarra Creo que no me ha venido mal Ok Guantelete Está como jodido ¿Verdad? Ya está Vienes Vale Va a ver Más cinditas Más cinditas Claro que tengo que niveler Ok Utilidades El porqué De la Inteligencia Nivel 20 Y la fuerza Nivel 15 16 Lo que pueda Y la agilidad Nivel 9 Es porque la agilidad Nivel 9 Es necesaria Para poder ponerle El cabalgar Y la arquería montada Nivel 3 Después El porqué Fuck Porque de esto Nivel 20 Porque aparte De cada punto Que nos da por subir El nivel Este nos da Un punto extra Por lo que Si subimos 12 niveles Y le añadimos 12 niveles aquí Son 24 puntos De habilidad Que tenemos Después Ahí ya nos quedamos 11 No podemos subirlo Más de aquí Potencia de golpe Potencia de tensado La potencia de tensado A nivel 3 Siempre Al más que pueda Así puede Usar buenos arcos Táctica Que más tiene ella Táctica nada más Bueno Subimos táctica Saqueo Instruir Armas a dos manos A una mano Y el arco Si se lo subo Al máximo Después tenemos Corcel Esto para ella Cimitarra 30 de corte 28 de corte Ok Aquí Esto aquí Y el arco No puede Es demasiado Vaya heráldica Falta un casco Y necesito otro arco Arcos Esto lo vendrá bien Un arco compuesto Meto un casco Un casco Para ella Vamos a ponerle Este Ok Perfecto Perfecto Vamos a mostraros El resultado Es que ha cambiado Todo Hay un nuevo orden Los va a ir Siguientando En la zona Nevada Del lugar Tenemos a los nórdicos Al lado En la costa Costa norte Los suadianos Siempre en el centro Son en el imperio central Los rhodox Al sur Carguitas En las estepas Del centro Y del norte Y tenemos un desierto Ahora en el mapa Que pertenece Completamente Al sultanato El sultanato Sarraní Tiene Buenas tropas Aunque No son precisamente Fuertes en combate Si no están Completamente entrenadas Sus unidades Ligeras Son una porquería Completamente Y su unidad Pesada Si son fuertes Pero cuestan Para llegarlas Ahí Sin trucos Te llevas Dos o tres días De la vida real No del juego De la vida real Dos o tres días Pelea 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 Sin despegarte De la silla Sin despegarte De la silla Porque cuesta Ah He tenido borrachos Beligerantes Aquí dentro Vente Listo Adiós Al borracho Tenemos Más Mercenarios Por aquí Por aquí Corría Otro idiota La tabernera Después Comisionitas Rescate Para vender Gente ¿Quién más? No hay nadie más Por aquí Guardamos La espada Fuck Vamos a meter Misiones Tenemos un viajero Vale No mucho más Espero que Esté gustando El nuevo comienzo Que estamos teniendo La armadura Que tenemos En verdad Que no es La mejor Del juego Pero es una buena Armadura Para empezar No de cero Pero si Donde nos habíamos quedado Armadura Ar Coño Armas Arco largo fuerte No vendrá Nada mal Para el próximo Para la larga Bastarda Esta es la que Necesitan Estos Buen balance Con buen temple Gracias Caballos Tienen corceles Enormes He tardado En reunir El real Como no tenéis Idea He hecho Misiones Y misiones Y misiones Y misiones Y misiones Y misiones Y misiones Mirad Mirad Simplemente Nuestro nombre Podréis imaginar La de misiones Además El informe Está mejorado Tenemos cortejo Para conseguir mujeres Enormes De las facciones Es raro Que los nórdicos No estén Bien con nosotros Ahorita Subido Con todo el mundo Por dios Hasta el 100 Haciéndoles misiones Básicamente Chupándoles El Rabo Tenemos Al Jarl Al Sanyarkand Y al Jarl Turegor Que tenemos que hablar Con ellos Para ayudar Un poquito Y tenemos Tres enemigos Bueno Tres enemigos Nuestro presupuesto Estamos ganando Unas tinturas Porque ahorita Podemos formar Empresas En las ciudades Grandes Cosa que no vendrá Nada mal Formarlas ahorita Más las rentas Menos Todo lo que perdemos El salario Aquí El salario Allá Nos da esto Veis que estamos Perdiendo 1300 Pero estamos ganando 500 y 900 Vamos a ir A Castilla Vamos a poner el puesto Mensajería Sala del Señor No La guarnición Perdón Tiradores No nos vendrán Nada mal Voy a dejar Los mercenarios También Porque Necesito gente Aquí defendiendo Pero no tengo Casi nadie ¿Cuánta gente Hay ya? 82 Va mejorando Vamos por la mitad Vamos a ir al sultanato Para que veáis Las tropas De ellos Son mucho más fáciles De reclutar Que los nórdicos Pero como os digo Sus tropas Hasta que no son tropas Pesadas Pesadas Son las tropas Más débiles del juego Pero son las más baratas La paga que les da Semanalmente Es mínima Mínima Completamente Y sus arqueros Cuando ya vuelven Ya se vuelven Expertos Y sus caballeros Los mamelucos Son Unos pipis En el combate Que los arqueros Suyos Hacen Burr de daño Son super certeros No tanto como los va a ejir Pero son super certeros Y tienen muy buena armadura Y los mamelucos Uy El daño que hacen Más tenemos los bandidos Del desierto Y ahora los bandidos Aparte de solamente Pelear con ellos Capturarlos Y venderlos Si conseguimos Que se unan a nosotros Podemos entrenarlos Y convertirlos En campesinos Y después de los campesinos A soldados Por lo que Se vuelven mucho más útiles De lo que ya eran Un ejército de bandidos Servía para hacer Escaramuzas rápidas Si no se fugaban antes Claro ¿De dónde están peleando? ¿Por aquí? Escúchala No Veos Aquí Campesinos Vamos a ayudarlos Ya se va apareciendo más A mi personaje principal En otro ejército Puros reclutas Hay que entrenarlos Puros reclutas Y mucha infantería Es decir Con muy poquita caballería Ahora Ahora está también El daño De lanzanristre Un gran fastidio Cuando estás cargando La caballería Porque si cargas La caballería Y te golpean Uff Estás mal Porque la lanza Enristre Hace más daño Que cualquier cosa Claro Tienes que ser Súper certero Para encajarla ¿Cuántos hemos perdido? Un solo soldado Y herido Ni siquiera muerto Ah Fallé Por un milímetro Hay mejores animaciones Para los ataques Como podréis ver Que nos dan las gracias Y lo podemos reclutar Si lo contrato Vigilante Vigilante ballestero Ballester mercenario Nos vendrá muy bien Vamos a mejorar aquí A estos Dos ranís Un cuento y pico Vamos a convertirlos A mitades Y aquí también A mitades Las vamos a convertir En jinetes Y en soldados De infantería Aquí Aquí Guardias Guardas Los guardias Serranís También son bastante fuertes Igual que los mamelucos Y ballester mercenario Escalamosador serraní Jinete serraní ¿Ves? Mamelucos Claro Esto no cuesta tanto Entrenarlos Como los campeones nórdicos Que son verga Fastidio para entrenarlos Desde cero Sin trucos Te tardas una eternidad Pero bueno Son muy útiles A la hora de combatir Y a la hora de defender Sobre todo Los arranís Son muy buenos A la hora de defender Sobre todo Sus arqueros Porque aparecen Y eso no es Una flecha Por segundo Esos son 3, 4, 6 flechas Por segundo Y solamente Con dos de ellos Con solo dos de ellos Así que imaginaros Un ejército Con 20, 30 soldados Arraníes 30 arqueros Arraníes No Hacen daño Hacen daño Yo más de una vez Me he visto Probando el warband Peleando Vamos a decirlo 4 a 1 Yo 4 soldados Ellos 1 Y ese 1 Chamo Si está compuesto Por arqueros Pega Pega 30 arqueros De ellos Contra 120 De los míos Los 30 arqueros Empiezan Flecha, flecha, flecha Flecha, flecha Flecha, flecha Flecha, flecha Flecha, flecha Flecha, flecha Flecha Y hacen bastante daño Y entre los mamelucos Y los guardias No hay una forma De describiros El daño que hacen Ahí ya deberíamos Tener un buen ejército Defendiendo 641 Ok Eso nos va a venir Bastante bien Vamos a agarrar Caminar Gracias al señor Vamos a poner A Jeremus Que no se lleva Muy bien con todos Vamos a ir agarrando Rolf Jeremus Toda esa gente Vamos a tenerlos A todos con nosotros Y vamos a irlos convirtiendo En lord, 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 lord Y nos vamos a quedar Solamente con Let's Alive Bajestur Borca Macilda ¿Quién más era? Artímener Y Nacir El resto lo vamos a convertir En lord ¿Por qué? Porque el resto no se llevan bien Con estos que mencioné ahorita Vamos a poner A Jeremus Aquí Otra vez Sale el señor Y veis Ya cambió A Jeremus Lo puso aquí Y ahora Si lo deja Eso es No hay mucho que hacer Aquí Mercenario Un vasallo Desleal Sustituir Como mariscal Regresé a mi grupo Builin Se lo voy a entregar Fuck A nadie No puedo entregárselo a nadie Coño de madre Vamos a ver si me deja Agarrarlo yo Porque es que No tengo nada No tengo nada A mi favor A ver Esto Si Eso es todo por ahora A ver Masilda ¿Verdad contigo? Mija La pregunto ¿O interesa un feudo? Builin Si bueno La convertí En Lady Masilda Es que necesito Un lord ahorita Para que me ayude a defender Que ella sola Que sea ella sola Eso es ya una buena ayuda Vamos a esperar un rato aquí Ya estamos construyendo Ok Vale Y vamos a esperar Bueno chicos Espero que os haya gustado La verdad El video ha estado un poquito lento Me he notado que está lento Pero Al menos No por el juego Que se ralentice Porque no se está Ralentizando Lo mayor posible Pero Si ahorita va a ir Un poquito lento Volveremos como En 30 días Más o menos Cuando ella haya reunido Otra vez un ejército Nuestra amiga Masilda Tenga un ejército Mira Aquí llegó Firentis Esto nos viene muy bien Tenemos ahorita Que ayudarla A progresar Esto nos va a venir Bien para progresar Mientras ella Reúne soldados Nosotros reunimos Soldados otra vez La llamo Para conquistar Otro castillo Nos vamos a meter En pedo Ahorita Contra los nórdicos Os aviso ya Nos vamos a meter En pedo Contra los nórdicos Porque son Los mejores Para conquistar Por lo que Si los conquistamos Tendremos Las mejores unidades De asalto Y conquistar al resto Solo será cuestión Bien Bajestur También llegó Perfecto Solo será cuestión De tiempo Conquistar El mundo Con pinky Cerebro Bro Bro Si Soy viejo Bueno Si os gustó Dan like Favoritos Se agradecen Todos los comentarios Constructivos Por favor Nada de comentarios Destructivos Si tenéis alguna queja Decídmela De la forma Más Constructiva posible Mira Puedes mejorar aquí Puedes mejorar allá Puedes hacer esto Puedes hacer lo otro Consejos Sobre el juego Cómo progresar más rápido Sin tener que usar Trucos Cómo entrenar más rápido A las tropas Ahí tenemos a Rob Tenemos ya Cuatro con nosotros Estamos progresando Así que bueno Si os gustó Dale like Se agradecen la suscripción En los favoritos En los comentarios Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video